El objetivo es ser más eficiente, tener una administración más eficiente, una administración más ágil, más transparente y una administración que haga la vida más cómoda a los ciudadanos en su relación con la administración. Ningún municipio, ningún consultorio va a dejar de tener la atención que tenía hasta ahora en horarios, en intensidad y que además Castilla y León va a seguir siendo la comunidad autónoma con mayores recursos en atención primaria y desde luego también con mayor accesibilidad y mayores y mejores recursos en el ámbito rural de nuestra comunidad. ...en orgulloza el perdón y siente como propiedad. Por encima de todo ha sido el Estatuto de Todos, un estatuto que nació con un amplio consenso, pero que no por casualidad ha sido un consenso inicialmente político que posteriormente hemos sido capaces de ampliar en las sucesivas reformas del Estatuto. Cada una de esas reformas, y desde luego de manera muy especial y más intensa la última, ha estado revestido de un mayor apoyo social, del mismo apoyo político inicial, pero de un mayor apoyo social. ...tres objetivos fundamentales por situarles en lo que desarrolla luego el plan. Por un lado, lo que es el fomento, fomentar la figura del emprendedor, el espíritu del emprendedor, que se desarrollaría en todo el proceso educativo de los alumnos de Castilla y León. La segunda área sería la de crear un marco jurídico que fuera favorable a los emprendedores a través de la reducción de obligaciones y cargas administrativas. Y el tercer pilar de este texto es el desarrollo de instrumentos de apoyo a través de lo que denominamos un sistema integral de apoyo al emprendedor. Es un documento de planificación de las políticas de ciencia y tecnología, es decir, de I+, D+, I y Sociedad de la Información de la Comunidad, para los próximos siete años. Esta estrategia, este texto, establece las prioridades de actuación y los objetivos que verán desarrollar empresas, universidades, centros de investigación, administración y sector público autonómico. Recoge el premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica, el galardonado, don Fernando Tejerina García. Corresponde el premio Castilla y León de las Artes a doña Lola Herrera y a doña Concha Velasco. Recoge el premio doña Lola Herrera como galardonada y también lo recoge en nombre de Concha Velasco, quien, como sabemos, no ha podido acudir a este acto por motivos de salud. Desde aquí le deseamos una pronta recuperación. Recoge el premio Castilla y León de las Letras, el galardonado, don Jesús Hilario Tundidor. Recoge el premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades, el galardonado, don Tomás Ramón Fernández Rodríguez. Recoge el premio Castilla y León de Protección del Medio Ambiente, la galardonada, doña María Rosario Eras Celemín. Recoge en el premio Castilla y León de Valores Humanos, los galardonados, Dolmar Cosana y don Francisco Laina García. Recoge el premio Castilla y León de Restauración y Conservación del Patrimonio, el galardonado, don Ángel Sancho Campo. Premio Castilla y León de Deporte para los equipos de rugby El Salvador y Valladolid Rugby Asociación Club BRAC. En su nombre recogen el galardon, su capitán y su entrenador respectivamente, don Manuel Serrano Fernández París y don Diego Merino Rodríguez. Aplausos. 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 Bás. Abastos. Dos mil vuestros. V. Queтории de Paul. Si que te vemos el merdo con el difusión a la Topina de Adella Ind oportunidad. Inabel por Colombia. Ha nacido a varios míos. Creo que a ti vine como. Sí lo abbiamo a visitar. Esta red lo que pretende es garantizar las necesidades básicas de las familias en situación de máxima necesidad. De esta cuantía, de más de 5 millones de euros, 2.700.000 corresponden a Cáritas, los percibirá Cáritas, y 2.300.000 los percibirá Cruz Roja. Es de justicia expresar a sí mismo un sincero agradecimiento a Su Majestad el Rey por estos casi 40 años de trabajo y de servicio a España, en uno de los reinados más largos y fructíferos de nuestra historia, que ha sido uno de los pilares fundamentales de todo este periodo de paz, libertad, estabilidad y progreso. ¡Gracias! ¡Gracias! 167 medidas, un bloque importante de medidas. Las medidas van dirigidas, como saben ustedes, a facilitar la emancipación de los jóvenes. Otro bloque, también muy importante, serían los dos pilares fundamentales de medidas de apoyo a la familia. Y luego hay otros bloques ya, medidas para facilitar la integración de los inmigrantes en la sociedad de Castilla y León, medidas para facilitar el retorno de los emigrantes y otra serie de medidas. ¡Gracias! 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 En este debate sobre política general de la comunidad de 2014, quiero asumir con más responsabilidad que nunca la complejidad, pero también la pasión de este tiempo de frontera entre la dificultad y la esperanza. quiero aceptar con humildad y de antemano todas y serán muchas las críticas políticas que se nos formulen por lo que no hayamos sabido hacer bien. Y quiero, más que nunca también, tender con lealtad la mano para la búsqueda de todos los puntos de encuentro que son posibles y necesarias. La decisión del señor ministro del Interior, que va a permitir integrar el registro unificado de víctimas de violencia de género de Castilla y León con el sistema Biogen de seguimiento integral en los casos de violencia de género. Esta integración de sistemas de información servirá para que todos los profesionales de las distintas instituciones y entidades puedan conocer y puedan compartir la información sobre las víctimas, su situación y su entorno. Castilla y León educa bien Estos son los lemas con los que hoy queremos empezar el curso, porque el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio de esta sociedad de enseñantes sabe que la educación es el presente y el futuro y por eso no queremos defraudar. Gracias por el Ministerio de Educación Castilla y León es después de Madrid la comunidad con un mayor porcentaje de jóvenes cursando estudios universitarios, el 34,8%. Es el fruto, por una parte, de la calidad de nuestro sistema educativo, que con datos de fracaso escolar y de abandono temprano mejores que la media y de resultados en informes tan contrastados como PISA, también mejores que la media, consigue que un porcentaje muy elevado de jóvenes se encuentre en condiciones de llegar a la universidad. Adecuamos el mapa territorial y el mapa de servicios a las necesidades de los ciudadanos del siglo XX y además garantizamos, damos un paso más para garantizar la calidad de los servicios de proximidad que prestan los ayuntamientos. En definitiva, se trata de continuar caminando para construir el mejor futuro de Castilla y León. Satisfacción, pero no triunfalismo. ¿Por qué? Porque sigue habiendo incendios. Solo 5 de cada 100 incendios se deben a causas naturales. 5 de cada 100 incendios. O lo que es lo mismo, 95 de cada 100 incendios está detrás el hombre. Para cualquier ciudadano de Castilla y León, los primeros 12.450 euros que gana, esos antes estaban al 12% y ahora van a pagar al 10%. Bueno, buenos días. Lo que vamos a hacer es un mínimo descanso de 5 minutos. No, pues lo que intentamos es acercar la serie a... Sonaron a mí hace 30 años cuando empecé en este oficio. Para la Junta hoy, la única preocupación es aprobar unas cuentas públicas responsables, creíbles y realistas, ajustadas a la evolución actual y próxima de nuestra economía y de nuestro empleo. A nuestras posibilidades reales, actuales, de ingresos y de gastos. A nuestras obligaciones para salir de la crisis y para que se pueda seguir confiando en nosotros. Y ajustadas también a las necesidades y prioridades que para todos esos objetivos venimos atendiendo desde el gobierno, de la comunidad, en estos cuatro años. Información, participación, cooperación. Que es el fin último que persigue la transparencia. Es decir, persigue que el ciudadano esté bien informado para que participe en la vida política, para que participe en los proyectos que quiere poner en marcha un gobierno y además luego se implique, sea cómplice. De la Junta de Hamburgo. Son líneas de ayuda en concurrencia competitiva y se puede llegar hasta el 75% de la inversión. Por lo tanto, es un volumen muy elevado. En el 60-70, pues, se dio algo así como un 22,7. ...de poder desempeñar esas tareas en Badajoz, que solo está en 2029 en la región. En tanto que en la pérdida de la media nacional... Prestar servicios, servicios de guardería, servicios de cuidados a la población que todavía no haya accedido a la escuela, a la población que no tenga edad escolar. Un proyecto de ley que tiene por objeto la conservación y la puesta en valor de nuestro patrimonio natural, compatibilizando la protección con el potencial generador de riqueza y empleo. Yo soy muy partidario que haya siempre estado que producirme. ¿Para aprobarlas con lo menos? Sí, la necesidad. Las prestaciones se organizan a la carta. El usuario decide cuál es la combinación de prestaciones que más se ajusta a sus necesidades. ...trabaja en la dirección general. ...es lanzarse a unos componentes de financiación a través del banco... Es la primera ley agraria en la historia de una comunidad agrícola como la nuestra. En estos años de vigencia de la Estrategia Integrada 2012-2015, ...habremos, por tanto, destinado un total de 376,1 millones de euros totalmente autónomos, totalmente propios, que podríamos haber destinado a otras políticas que hubiéramos considerado más prioritarias, sin embargo, a las políticas activas de empleo en Castilla y León. Unas políticas con las cuales, hasta este momento, y por tanto no se incluyen las que puedan verse atendidas en el año 2015, se han beneficiado 44.429 personas a través de sus distintos programas, beneficiándose específicamente y de forma más intensa los jóvenes, las mujeres, los mayores de 45 años, los parados de larga duración y las personas con discapacidad que han sido los colectivos prioritarios de estas estrategias. Por lo tanto, el valor del diálogo social, la intensidad del diálogo social en este año 2014, el empleo como un ámbito esencial para el diálogo social, un marco de actuación que es la estrategia integrada para toda la legislatura, el desarrollo de la misma año tras año a través del plan de estímulos para el crecimiento y el empleo de cada una de las anualidades, un presupuesto creciente y un esfuerzo en esa misma dirección.